Estoy seguro que en más de una ocasión, mientras cruzabas una carretera, sentiste la presencia de alguien, quizás observándote a lo lejos, o quizás viste algo fuera de este mundo. Esta noche, te traigo el relato de La Carretera 18. Es de noche, y las estrellas brillan sin cesar. Carretera 18, voy manejando, y escuchando mi música favorita. Decidí pasar por aquí, ya que he escuchado que se aparece una anciana, pidiendo ayuda, a todo aquel que maneje en La Carretera 18. Lo curioso del caso, es que la anciana murió varios años atrás. Dicen que ella salió de su casa, a buscar ayuda, ya que su hijo no respiraba. Y Jeremías, su hijo, era todo lo que le quedaba en esta vida, y lo que más amaba. Cristina salió corriendo, pidiendo ayuda para su hijo. Y no se percató, del enorme trailer que arrastraría a su cuerpo varios pies por la carretera 18. El conductor del enorme trailer se bajó, para auxiliar a la anciana Cristina. Pero, desgraciadamente, la anciana Cristina murió. Varias personas que pararon para ayudar, aseguran que la anciana Cristina, quedó deshecha de la parte derecha de su rostro. Su ojo quedó fuera, y sus sesos, quedaron al descubierto. Por varios días, mencionaron los hechos sucedidos, en la carretera 18. Su hijo Jeremías, también, murió ese día, de un ataque al corazón. Debo mencionar, que yo soy incrédulo, ante este tipo de hechos. Pero, esta ley en la urbana, en la carretera 18, hoy me ha traído hasta aquí. Sigo manejando, y aún no veo nada fuera de lo normal. Lo que sí noto, es que los carros, cada minuto son menos en esta carretera 18. Pues bien, voy llegando a mi destino. Suena mi celular, y es mi amigo Josué. El muy cobarde no me quiso hacer compañía en esta aventura. Al otro lado del celular, escucho a Josué. Yo le respondo con tono burlón, cobarde. Estoy a unos minutos de llegar, te marco después. Por fin, llego al lugar, donde la anciana Cristina perdió la vida. En su memoria, han puesto una cruz blanca, y la adornan unas flores de mentira. Debo reconocer que al llegar a ese lugar, bajarme de mi coche, me dio miedo, escalofríos por todo el cuerpo. Parado frente a esa cruz, siento como susurran, y siento una leve respiración, cerca de mí. Parado frente a esa cruz, quedé inmóvil por unos cuantos segundos, y como pude, logré entrar a mi coche. Pensé, debo de estar muy nervioso para sentir cosas que no son. Esto no es verdad, mis nervios me están traicionando. Por Dios, esto no es verdad. Respiré profundo, y decido retirarme del lugar. Voy de regreso a casa. Volumen a todo lo que da, voy cantando. Manejé y manejé, hasta que me percaté, que siempre llegaba al mismo lugar, donde estaba la cruz, en memoria de la anciana Cristina. Me empecé a poner nervioso e histérico. Me preguntaba a mí mismo, ¿qué está pasando? No importa cuánto manejo, siempre llego a este lugar. Desesperado empiezo a gritar. Pero nadie aparece para ayudar. Intento marcarle a mi amigo Josué, pero mi celular se ha descargado. En eso, una voz temblorosa y suave, me pregunta. ¿Te puedo ayudar, Jove? Teo rápidamente, vaya sorpresa. Mira a la anciana Cristina. Su rostro derecho, desfigurado. Grité y grité, diciéndome a mí mismo. Esto no está pasando. Esto no es verdad. La anciana Cristina me dice, ¿acaso no recuerdas que tú fuiste quien me mató ese día? Imposible, venías muy tomado. No, ahora nunca saldrás de la carretera 18. Con voz sarcástica me dices, al menos no con vida. Al día siguiente, denuncian la desaparición de un joven llamado Carlos. Ahora mi pregunta es, ¿te gustaría ir a la carretera 18? Este relato fue escrito por Floribed. Si te gustó este relato, suscríbete a mi canal. Esto fue Ultramístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!